Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera, pese a que con otra estoy haciendo lo que él hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía, ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea, No más peleas Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie anda en su corazón Ahora me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Te llame el chocolate, mi carta, mi flore Cogeaste al sol y yo no lo mate Mucho tiempo gasté, no lo utilizaste Solo me quería con un cuadre Dime lo que tú te crees Si tengo otra causa, eso no es de tu interés No te conces tanto, ¿crees? Solo hablemos de sex Que ahora te oye mi ex Si no le contesto, se desespera Yo saqué como te estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando ve la mía estoy Soy mujer, no quiero más Pelea No más pelea Si no le contesto, se desespera Yo saqué como te estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando ve la mía estoy Porque no quiero más No más pelea No más pelea Y yo te dije que te iba a volver Pa'cá Que nadie como yo Que tú te iba a tratar Que estaba seguro Que tú estabas equivocada Pero tú decidiste Con la vida volar Y vuela, vuela Vuela, vuela Si quieres probar Dale prueba Si no vale la pena Mejor que se muera Que yo sigo tranquilo Gozando de la buena A mí tú no me vengas A montarle esa escena A mí tú no me vengas Con cuentitos de novela Tú sabes que por ti Yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías Lo querían otra cara Si no le contesto Se desespera Pienso que con otro Estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando ve la mía estoy Mujer, no quiero más Pelea No más pelea Si no le contesto Se desespera Pienso que con otro Estoy haciendo lo que la hacía Ella, ella, ella Piena Ya le hemos demostrado bastante Demasiado Nosotros somos el nuevo Green Pink Yo te lo había dicho Así que es que plan B Es tu café Pienso El people hey El productor De tus dos productores Productocitos House of Flexure Fm No más Gracias. Gracias.